¡Aquí estamos con Rodrigo Moreno, que imagino como todos ya tendrás muchas ganas que llegue el partido contra el Betis, que va a ser un partido muy especial. Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, bueno, la verdad que tenemos ganas ya de volver a competir. Sin duda un partido importante como vienen siendo todos hasta ahora para seguir sumando. Estamos en un momento muy bueno, un momento positivo y nada, seguir dándole continuidad. Tú bien, estás entrenando ya con normalidad, he recuperado esos problemas en la espalda. Sí, bien, bien. La verdad que esta semana me ayudó muchísimo poder tener ahí una semana completa de descanso, ¿no? Para poder recuperarme bien. Y nada, siempre hay alguna molestia pequeña, pero bueno, bien. Y lo que decíamos, el sábado el Betis, volvemos al Benito-Villamarín, el partido va a ser muy especial, ¿no? Sí, obviamente. Creo que es un gran recuerdo por parte de todos, un recuerdo reciente, ¿no?, de esa final. Y bueno, independientemente de eso, creo que siempre nos salen buenos partidos allí. Ojalá podamos volver a hacer un gran partido, o sea, volver con una victoria y seguir así. Cuando llegues al Villamarín, veas el escenario, pises el césped, se imagino que muchas imágenes, muchos recuerdos, ¿no? O sea, aquel sábado 25 de mayo inolvidable, ¿no? Hombre, me imagino que sí, ¿no? Hasta que no lleguemos allí, pase y no nos pongamos en la situación, no sé, pero yo me imagino que sí. Yo creo que es un estadio que siempre va a quedar en el recuerdo, yo creo que ya no solo esta vez, no, pero yo creo que todas las veces que volvamos a ir allí, sea jugando como espectadores o de la manera que sea, siempre nos va a llevar aquel día. Ya nos lo contarás, pero, no sé, cuando pides ahí, ¿qué es lo primero que te puede venir a la mente? ¿O no sabes? ¿O sí? No, no sé, no sé, no sé, pues seguramente yo creo que al llegar al vestuario, pues yo creo que nos va a recordar, pues, al día, lo que pasó, cómo fue, nos va, yo creo que nos va a volver a llevar allí, pero bueno, yo creo que también a partir del momento que, pues, vas entrando en el calentamiento y ya en el partido, yo creo que eso se va a ir, ¿no? Ese recuerdo. Aquella final, aquel título, para ti también es muy especial, porque tú marcaste el 0-2. Sí, hombre, obviamente, yo creo que para todos. Yo tuve la felicidad junto a Kevin de poder marcar, está claro que lo que queda, lo que va a quedar, digamos, es el gol, pero yo creo que fue un día especial para todos, todos los que pudimos vivir aquello desde dentro, como futbolistas, como entrenadores, como directores, vosotros desde la prensa, yo creo que todos los aficionados, yo creo que no hay ninguna persona que haya estado allí aquel día, que no me paré por la calle para decir que él estuvo allí, que fue una locura, que fue una alegría, que gracias por todo, la verdad que es un sentimiento muy especial y sobre todo, yo creo que a medida que pase el tiempo, realmente nos vamos a dar cuenta de lo tan importante que fue aquel día y realmente la felicidad que fuimos capaces de transmitir a toda aquella gente. Bueno, quiero que veas esto, a ver que te recuerdo. Sí, sí, calma, calma así. Ay, ay, ay. La verdad que es increíble, yo creo que todo lo que pasó durante aquellos días antes que fuimos allí a la concentración, el día del partido, la llegada del estadio fue muy especial también. La verdad que lo he dicho, es un día que vaquear para siempre, el día más de ese gol fue el primer gol que dediqué a mi hija también, yo creo que se ha juntado un poco todo. Es que yo, estamos ahora viendo otra vez la jugada, tú buscabas el balón porque querías dedicártelo a tu hija Daniela, que aún no había nacido, por eso también ese gol también es muy especial para Daniela. Sí, sin duda, sin duda, yo creo que se juntaron muchas cosas, ¿no? Muchos alicientes para que ese día sea todavía más especial y la verdad que me hace gracia que Dani pide calma. Calma, calma, calma. Ahora calma. Pero bueno, lo primero que pensaste fue en Daniela, te fuiste a por ese... Sí, sí, la verdad que sí, lo primero porque ya había marcado algún gol antes y en el momento se me olvidó, se me pasó, parece que estaba reservado para ese momento especial y la verdad que muy, muy feliz. Daniela que ya tiene casi dos meses, ¿no? Sí, va a cumplir ahora el día uno o dos meses, está bien de ahí, llorando un poco. ¡Valenciano y valencianista! Sí, 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 totalmente, la verdad que una felicidad tremenda. Bueno, Rodri, pues va a ser un partido muy especial, pero bueno, nos enfrentamos ante el Betis y ahí hay que dar continuidad, ¿no? Al buen momento por el que atraviesa el equipo, ahora después de este parón hay que dar, pues eso, tres victorias consecutivas, estamos dentro de los objetivos. Sí, sí, yo creo que a pesar de las situaciones que hayan podido pasar, el equipo se ha mantenido firme. Llevamos un trabajo de, pues, prácticamente dos temporadas muy importantes y creo que eso ha ayudado muchísimo también. La experiencia que tiene este grupo también y la unión que existe también ha ayudado muchísimo y yo creo que el equipo ahora está en un buen momento de resultados, de juego, tanto en la Liga como en Champions, así que darle continuidad. Tú lo has dicho, el equipo ha demostrado, ya lo demostró el año pasado, que tenía personalidad, carácter, que no se rendía nunca y esta temporada también ha superado todas las adversidades. Está el último partido ante el Granada, que os rehicisteis ante todo, las remontadas entre el Español y el Lille. Sí, sí, no, totalmente, totalmente, creo que lo he dicho, ¿no? La unión que existe en el grupo es importante, el trabajo que existe, que se ha llevado a cabo con este grupo es muy importante y sin duda está siendo clave para este tipo de situaciones que se van adversas, que se van produciendo. Y el Mister también, bueno, al Bersela yo creo que se ha ganado el respeto, la confianza vuestra del vestuario en un momento complicado, pero bueno, ahí está yo creo también el buen trabajo y la buena gestión dentro de ese vestuario, ¿no? Sí, sí, totalmente, creo que es una persona muy prudente, muy respetuosa, llevo con toda la humildad del mundo en una situación complicada y rara, pero la verdad que desde el primer momento el grupo le aceptó, el grupo siempre le respetó como líder, como entrenador y yo creo que él poco a poco también va imponiéndose sus ideas, lo que quiere, transmitiendo un poco sus valores o su manera de entender el fútbol y la verdad que está haciendo un trabajo buenísimo. Bueno, volviendo al partido del Betis, tú lo decías, el Villamanime es talismán por la Copa, por el título de la Copa del Centenario, pero bueno, allí en Liga veis ganar los dos últimos partidos, el año pasado 1-2 y el famoso 3-6. Sí, no, por eso, siempre hacemos buenos partidos, bueno, la final la ganamos allí, pero la semifinal también contra el Betis, el primer partido allí, después de aquel 2-0 hicimos una buena remontada y posibilitando o abriéndonos la posibilidad de dejar la eliminatoria abierta y bueno, ojalá podamos volver a repetir. Que siga la racha. Sí, ojalá, ojalá. Bueno, ahora viene también un momento después de este parón, clave importante en la temporada, son siete partidos, de aquí a que acabe el 2019, cinco en Liga, dos en Champions, donde vais a luchar por los objetivos y el equipo está dentro de esos objetivos, como decíamos, en Liga cuatro puntos la Champions y después el partido contra el Chelsea, donde vais a jugar los octavos de finales. Sí, sí, va a ser, bueno, al final todos los momentos son claves, ¿no? Al final, pues es que los tres puntos de la primera jornada son los mismos de la sexta, de la séptima, de la vigésima, al final, todos los puntos son importantes, está claro que después de ese parón, de ese momento positivo, pues tenemos que darle continuidad, saber gestionar también, ¿no? La carga, la cantidad de partidos, la carga física y la carga emocional, ¿no? De esa secuencia de partidos tan grande y tan importante, y bueno, yo creo que estamos preparados, el equipo ha demostrado de sobra que tiene ganas, que tiene capacidad, que sabe lo que quiere y vamos a por ello. Y en lo personal, Rodrigo, doscientos partidos en el Valencia, aquí tienes tu camiseta, ¿eh? Ya te la entregamos, pero ahí tienen doscientos partidos en el Valencia, Rodrigo. Sí, la verdad que sinceramente, de corazón, me enorgullece muchísimo haber podido alcanzar esta cifra, son ya, bueno, mi sexta temporada en el club, la verdad que me acuerdo el día que llegué, la gran expectativa que se había generado por mi llegada, por el inicio de una nueva etapa, la verdad que estoy súper contento, súper feliz, solo tengo que agradecer a todas las personas, incluido vosotros, que tú que llevas desde que llegué también, ha habido muchos cambios, pero bueno, hay todavía personas que están desde que yo llegué, solo tengo palabras de agradecimiento, creo que siempre he intentado hacerlo mejor, creo que de alguna manera ayudaba a que el club volviese a estar ahí, entre los mejores, en la Champions, volver a conquistar un título, ser un jugador, creo que, humildemente, hablando, importante dentro del Valencia de estos últimos años, y nada, seguir con la misma humildad, misma tranquilidad, y ya está. Es que es una cifra importante, solo superada por Dani Parejo, y Gaia, que lleva más tiempo que tú, ¿eh? Cuidado. Sí, no, no, sí, sin duda, es verdad que yo tuve un par de temporadas en las que tuve lesiones así importantes que tuve bastante tiempo apartado, pero sin duda, yo creo que en cualquier equipo es una cifra importante, y en un equipo de este nivel todavía más, sin duda. ¿Tu mejor momento en estos 200 partidos? ¿La final de Copa, el hat-trick contra el Getafe? Sí, puede ser, yo creo que, o sea, ahora mismo, evidentemente, los que más han marcado y yo creo que los que van a quedar van a ser, sin duda, el hat-trick, ese fue una locura, y está claro que el gol del título, ¿no?, de la final, son cosas que, pues va a pasar el tiempo y eso va a quedar ahí, es normal, pero bueno, seguramente si nos ponemos habrán otros momentos también, no sé, el haber podido llegar a la absoluta, representando al club, eso para mí también es fundamental, ir al Mundial, siendo jugador de Valencia, son cosas que le doy muchísimo valor y que las he conseguido, obviamente, gracias a mi trabajo, pero también gracias a lo que significa hacer las cosas bien aquí. En las estadísticas, el otro día leíamos en la web del Valencia, que estás entre los cinco mejores jugadores de Europa que generan más jugadas de gol, y ahí está, De Bruyne o Thomas Müller. Sí, bueno, bien. Cuidado, estamos hablando, son palabras mayores, ¿eh? Sí, no, la verdad que siempre procuro, por mis características, pues trabajar para el equipo también, es un trabajo en el que me siento cómodo, en el que estoy bien, y para mí al final lo importante también, pues eso, es ayudar a que ganemos, sea de la manera que sea, y poco más, a seguir así, la verdad que evidentemente me enorgullece y me da confianza para seguir trabajando. Tú eres un delantero, ¿te gusta marcar goles? Y si no, pues los generas, los das, que bueno, que al final todo suma, ¿eh? Un delantero que manejaba distintos registros, ¿no? Y que eso era una cosa que muchos valoraban muchísimo, la gente de fútbol valora muchísimo, y es verdad, al final, a no ser que seas un delantero centro, que me marques 50 goles por temporada, que tengas muchísimo gol, pero si no, es verdad que cuantos más registros manejes dentro del juego, pues evidentemente mejor. Pronto, yo creo que pronto también vas a marcar, y si no marcas, los vas a dar, y lo importante es que el equipo, pues vaya sumando puntos, esté arriba, comenzando este sábado en partido contra el Betis, que como ya hemos dicho, va a ser un partido muy especial, lo viviremos, lo contaremos, y ojalá ganemos, Rodríguez. Ojalá, ojalá, ¿no? Yo creo que el equipo está preparándose, gente volviendo de sus compromisos, poquito a poco también, creo que con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión de seguir en esa línea, es muy complicado ganar de manera continuada, estamos viendo la dificultad que supone ganar hoy en día los partidos, cualquier equipo te puede competir, y ojalá podamos seguir. Rodrigo Moreno, gracias y suerte. Vale, gracias a ti.